de las hermosas nos presenta los mejores momentos del Singoles de la Calera y Colo Colo 3000 personas acá en la quinta región interior Vichy que recién a los 20 tenemos una situación esta pateada justamente de Falcón que salió a romper líneas, tuvo que volver y a partir de ahí comenzó a hacer esta jugada donde tira un centro realmente lo dije durante la transmisión, de mucha calidad balón que cae justo donde está Volados, Volados que gira la cabeza antes de tiempo no puede guiar, no puede sorprender a una carabalí que estaba atento pero en este caso fue la primera llegada de Colo Colo minuto 25 balonazo como muchos otros Pasarini que es tocado, mire desde atrás por Daniel Gutiérrez y eso le quita tiempo de toma de decisión lo saca un poco de la estabilidad ahí mire, lo estabilizó y Depol con su pierna izquierda logra tapar justamente el remate del número 9 de Calera de buen partido minuto 2.63 pide falta el 9 de Pizarro pelota que va a caer justamente a la puerta del área y que tiene un buen control y claro cuando en su control abre la cancha le queda solamente la opción del primer palo que empieza el número 9 fuerte fuerte al primer palo a ver si pillo desconcentrado a un arquero que estaba muy bien posicionado que es evidentemente la primera obligación controlar su palo izquierdo y con las dos manos llega a tirarla al tiro de esquina miren tenemos que ir del 25 al 85 60 minutos pasar no pasó nada el 60 minutos vamos al minuto 85 y aquí está la situación que pudo haber cambiado la historia del partido pelota de profundidad como muchas otras ya lo dijimos no pasó tan cerca porque miren no pega ni siquiera en el costado de la red pero era tiro de esquina había pegado en la planta del jugador número 13 de Gutiérrez minuto 89 jugada rápida se da cuenta Quintero y miren un control no adecuado le queda un poquito largo pero si no se si la podemos repetir porque la desesperación de Quinteros cuando dice cuidado cuidado porque tres jugadores de Colo Colo estaban dando la espalda al balón y eso lo aprovechó el jugador de Calera y este mal control le permitió o le dio tiempo a la figura del partido del señor Deporto ahí estuvieron los mejorcitos del partido para salir en la calera y el tuto de Paul que fue el jugador del encuentro del sin goles de los cementeros y albos la jugada top del partido